¡Suscríbete al canal! Ah. Tienes que hacerle hasta que el motor sea convertible por��ble dentro de tu piloto. EntoncesFF迫... Cuidado. ¿Sabes? Tenemos del prión con el theatrical de la ferramenta. Creo que es el propio Multic compound. That's very cool. Ah. Vaya. Eh... Tampoco es que haya muchos lugares que escoger, pero... Sí. ¡Despues de haber pagado! ¡Qué menos que ir a la estación armadura! ¿No? Digo yo. Isla Armadura, hemos llegado. Seguimos en el barco. Si puedes ir a la parte superior de este tipo de sal. Ya no me gusta, ¿sí? Si, es hora de ir a la parte superior. Si, es hora de ir a la parte superior. Si, la parte superior de este tipo de sal. ¡C have! ¡Bueno, la ropa es de abundance que te duela, con ese aspecto que tengo que ser de la unidad! ¡Vamos a dedicar a la parte menos del truco en la otra parte! ¡No no es necesario que llegue a la parte más grande de tu luchado, pero aquí la costa de que no te deshace! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡A ver, está bien! Puedo decir que, sabiendo la cantidad de Pokémon que hay, aún así tienen que ir actualizándome mi Pokédex cada dos por tres. ¡Joder, pobre Rotom! Bueno, pues nada. A ver, ¿de qué va esto? Bueno, pues nada. A ver, ¿de qué va esto? Bueno, pues nada. A ver, ¿de qué va esto? Bueno, pues nada. Voy a sacar al fin de tiempo. Yo así tengo que sentir por qué no huele a tomar. ¿Que vas a asustar? Esto, Mmm... Pero las guarderas... Las costumbológicas seguramente、「 больш VELOS!" De acuerdo. Hay que limparas cinco veces veces. Lo delico. ¿Tiene que ser una cosa más grande que haces para que no podamos hacer eso? Sí... Tengo que hacer esas cosas. ¡Pero que yo te he hecho un gran esfuerzo! ¡Vamos al final! Cómo tienes que hacerlo. Lo que voy a hacer es… El campeón de aquí... I-I-I… Debe ser feliz, no te vas a hacer nada. ¿Cómo te vas a hacer el campeón de aquí? ¿Lo puedo hacer? Eh... ¿A-Acaí? No, 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 no... ¡Gracias! ¡Que vale! ¡Oye, pero lo poco no sabéis! ¡Dale, que vale! ¡Gracias! ¡Jaja! ¡Esperado! ¡Esperado! ¡No! ¡Esperado! ¿Que parece el maldito de verdad? ¡Que no te quiero decir! ¡Que no me has conseguido! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el video! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el video! ¿Por qué todo el mundo me está haciendo la misma pregunta una y otra vez? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el video! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el video! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el video! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! ¡Oh, que cero! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Ahora! ¡Vamos bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Tengo la porsuerte del mundo! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Esto es lo que es lo que te gusta de la gente! ¡Dios! ¡Puede que de nuevo se enganchar mejor que llega a todo esto de la opción, pero en el cual... ¡Ese es la novia! No lo puedo que esté traída para esto de nuevo. Debería decir que sí y que no. No, ¡es enganchamos! ¡Nos vemos! ¡Seprindo! ¡Seprindo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! Gracias por ver el video. 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 ¡Hola. Gracias. 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 ¿No? Sí, bien, pues... ¿Pidió la indirecta? Indirecta... muy, pero que muy directa, pero vale. Pues que empiece el espectáculo, ¿no? ¡Gracias! ¿No? 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 ¡Qué importante! Ah, algo así. Pues que la verdad es que te mantengo el dinero. ... ENCIA, ENCIA, ENCIA! ¡S-H-H-H-H-H-H-HO! ¡S-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! ¡S-H-H-H-H-H! ¡F-H-H-H-H-H-H-H! ¡S-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! Yo creo que me voy a dedicar pero como si lo opa e ir de una vaga. ¡A que no me has conocido! ¡Ya! ¡Tenemos que solarte! ¡Muy bien! ¡A que no me llevo a otro lado, pero no me mando a la zona! ¡Buenos gracias, Maldito! ¡A que no estoy! ¡A que no le hago la vista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nos devuelves a la campana? Hay amigos, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.